Vengo hoy a ti Vengo hoy a ti, mi mejor amigo Vengo hoy a ti, porque solo en tus brazos hay libertad Tú me abrazas y me mimas Y tu amor no conoce final Libre para poderte amar Libre para vivir de verdad Libre para poder proclamar Desde que te conocí Libre soy Vengo hoy a ti Con un corazón dispuesto Vengo hoy a ti Porque lo que más quiero es estar junto a ti Vengo hoy a ti Mi mejor amigo Vengo hoy a ti Porque solo en tus brazos hay libertad Tú me abrazas y me mimas Y tu amor no conoce final Libre para poderte amar Libre para vivir de verdad Libre para poder proclamar Que desde que te conocí Libre soy Libre para poderte amar Libre para vivir de verdad Libre para poder proclamar Libre para poder proclamar Que desde que te conocí Libre para poder proclamar 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 Libre para vivir de verdad, libre para poder proclamar Que desde que te conocí, que desde que te conocí, libre soy Libre soy